¿Qué pasó, amor? Sí, ¿qué pasó, Fer? Sí, ¿para qué nos reuniste a todos? Es que ya me vieron los resultados de los exámenes. ¿Y? Pues los quiero abrir con ustedes. Pues, ándale. ¿Cuánto? ¡Aquí más de 1.300 puntos, papá! ¡Es más de lo que necesitaba! ¡Ah! ¡Lo logré! Estoy tan orgullosa de ti. Gracias, abuela. Ay, mi hija, ¿yo sabía? Mi niña, no sabes la emoción que me das saberlo, mi amor. Gracias a todos, porque sin su apoyo no lo hubiera logrado nunca. Ay, no cae, no cae. No se puede. Esto merita una fiesta. Claro que sí, hija, lo que tú quieras, mi amor. Pa, estoy feliz solo de compartir esto con ustedes. Fer, ¿qué te parece si te preparamos una cena súper especial? ¿Quieres? Sí, tía, muchas gracias. También pueden venir tus amigas, ¿te parece? Pa, ¿puedo invitar también a Tano? Puedes invitar a quien quieras, Fernanda. Estoy muy orgulloso de ti, mi amor. Gracias, pa. Tú también vas a estar aquí, ¿verdad, Nana? Por supuesto, mi amor. Hija, aquí lo importante es que te diste cuenta que esforzándote puedes lograr lo que quieras. Voy a avisarle a mis amigas y a Tano. Sí. David, te dije que Fer sí lo iba a lograr. Mi amor, vengo a que me felicites. ¿Es en serio? Sí. Qué bien, te felicito. Pasé el examen con muchos más puntos de los que necesitaba. Lo sabía, Fernanda, lo sabía. Sabía que lo ibas a hacer muy bien. Fue gracias a ti y a todos porque me ayudaron y creyeron en mí. Y en mi casa están felices de los resultados y mi tía me está organizando una cena para festejarme. Qué bueno. Te mereces eso y mucho más. Te mereces todo. Gracias, mi amor. Y quiero que vayas. No, no, no. ¿Cómo crees? Claro que sí, Tano. ¿Por qué no? Tienes que estar conmigo, mi amor, por favor. No, Fer, ¿pero qué va a decir tu papá? Ya le dije que te quería invitar y me dijo que podía hacerlo. Me dio permiso de que vayas. ¿De verdad? Sí. No lo puedo creer. Mi amor, te dije que cuando pasara mi examen las cosas iban a ser diferentes. Sí, y sabes que me da mucho gusto porque yo vi cuánto te esforzaste por lograrlo. La verdad es que le eché muchas ganas y lo voy a seguir haciendo. Y lo vas a lograr. Vas a lograr todo lo que te propongas porque eres una niña muy, muy inteligente. Gracias, mi amor. No, no, no me des las gracias. Es la verdad. Te veo en la noche. Ahí voy a estar. No sabes lo feliz que me haces. ¡Ay, lo logré, Caroline! Gracias por ayudarme a estudiar. Muchas felicidades, Fer. Ay, Fer, yo sabía que tú podías, amiga. Niñas, bienvenidas. Esta es su casa. Sé que la última vez que nos vimos no fue en las mejores condiciones, pero ahora todo es diferente. Sí, no se preocupe. Yo sé que era por el bien de Fer. Y gracias porque sé que ayudaron a Fernanda a estudiar mucho. Buenas noches. Tano, buenas noches. Pásale, estás en tu casa. Patrón, gracias por invitarme. De nada, bienvenido. Estoy muy feliz que estén todos aquí, porque ustedes son lo más importante para mí. Y como dijo mi tía en su conferencia de prensa, de nada sirven los logros si no los puedes compartir con las personas que quieres. Fer. Fer, mi amor, esto te lo trajeron de partes del sheriff Gutiérrez. Yo pensé que él iba a venir, pero seguro tuvo una emergencia. Mañana le hablas para darle las gracias, ¿eh? Sí, gracias. Bueno, creo que ya es momento de pasar a cenar. Pero antes quiero aprovechar para decirle algo muy importante a Bobby. Como esta es una noche de muy buenas noticias, tengo una sorpresa para ti, Bobby. Ay, ¿qué? ¿Qué pasa, tía? Que ya me respondieron de la oficina de Cristiano. ¿Y qué te dijeron? Y Cristiano personalmente envió una carta a la escuela de fútbol para pedir que te aceptaran. Así que cuando tú quieras, Bobby, podemos ir a inscribirte. ¿De verdad, tía? Oye, este papá, voy a entrar a la mejor escuela de fútbol. ¡Mi tía lo logró! ¡Gracias, tía! ¡Qué gracia! ¡Ándale! Fútbol, soccer, hijo. Graciela, gracias, de verdad. No, no me tienes que agradecer nada, David. Con ver a Bobby y a Fernanda así, estoy más que feliz. Voy a entrar a la mejor escuela de fútbol, Marta. Ay, qué bueno. Me da mucho gusto. Ay, está increíble, Bobby. ¿Y te imaginas que Cristiano mandó una carta para visitarme? No, Bobby, eso está buenísimo. Ahora tú me vas a tener que enseñar nuevos pases a mí. Bueno, Cristiano mandó esa carta porque mi hija Grace es tan famosa y la gente la quiere tanto que por eso te recomendaron. Bueno, ya que estamos así de felices, yo quiero darle las gracias a mi tía porque todo este tiempo estuvo conmigo ayudándome y acompañándome. Muchas gracias, tía. Y gracias también por ayudar a mi hermano. Lo que tú has hecho por esta familia, nadie lo había hecho antes. Es que no saben cuánto los quiero. Ustedes son mi vida. No los quiero. Graciela ha sido un apoyo incondicional y muy importante para nosotros. Salud. Muchas gracias por venir. Ay, nos vemos en la escuela, Fer. Adiós, amiga. Y por ayudarnos. Bye. Mi amor, qué bueno que viniste. Fer, gracias por invitarme. Estuvo increíble. La verdad es que quiero aprovechar todo lo que podamos para vernos porque creo que ahora voy a estar más ocupada. Bueno, pero no te pongas triste, es por tu bien. Y la verdad es que lo entiendo. Es que voy a seguir con las actividades extraescolares y quiero seguir estudiando para ver si puedo aplicar a una beca y así ayudar a mi papá. ¿De verdad? Sí, nada me gustaría más que ayudarlo con eso. Fer, eres una niña increíble. Me gané la lotería contigo. Y no te preocupes, tú concéntrate en tu escuela que después tendremos tiempo para vernos y estar juntos. Te quiero. Yo te quiero más. Tía, fue una noche increíble. Muchas gracias. Es lo menos que puedo hacer por ti para festejarte después de todo el esfuerzo que hiciste, Fer. Y gracias a ti también, papá. Por todo tu apoyo y porque me dejaste invitar a mis amigas y sobre todo a Tano. Te lo mereces, hija. Y te prometo que te voy a seguir dando motivos para que te sientas orgulloso de mí. Ya me voy a dormir. Descansa bien. Te quiero. Yo también. Graciela, tengo que reconocer que no he sido muy justo contigo. Tú lo único que has hecho ha sido darle cariño a mis hijos, los has procurado y los has ayudado a salir adelante. Bueno, porque los adoro, David. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. David, tú siempre has sido muy claro conmigo y yo no espero nada a cambio. Tú sabes que lo hago por amor a ustedes. Y bueno, sería muy tonto también no reconocer que eres una mujer muy guapa y que, bueno, que lo único que has hecho es procurado por esta familia. Así que, de verdad, te lo agradezco mucho. Gracias, David. Gracias. 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 Gracias.